...de parte de todos sus familiares, le decimos entonces el nombre de sus familiares, de sus amistades, de sus seres queridos. Muy especialmente aquí le saludan sus hermanos Fabiola, Sergio y Antonio con este presente musical como testimonio de mucha alegría, de los mejores augurios de dicha y felicidad para ella, que sea inmensamente feliz hoy y siempre. Reiteramos para Natalia González por el día de su feliz cumpleaños, este presente musical. En este día especial brindaremos contigo, tus familiares y amigos. Y queremos desearte mucha dicha y prosperidad. ¡Muchas felicidades! Felicidades, en este día, que tu destino te brindes siempre felicidades. ¡Qué ansioso, de dicha eterna, alegre siempre tu corazón! Felicidades, en este día, que no te brindes siempre felicidades. Felicidades, en este día, que un cielo hermoso, de dicha eterna, alegre siempre tu corazón. Felicidades, en este día, que sea un milagro, toda tu vida. Y hoy en cuñada, es realidad. Y que en tus sueños, también recibas, un cielo beso de felicidad. Felicidades, que les prefieras Que tu destino te brinda siempre felicidades Que un cielo hermoso de dicha pena La alegría siempre en tu corazón Sea un milagro toda tu vida Gloria encuñada de realidad Y que en tus sueños también necesitas Un tierno beso de felicidad Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz En tu día dichoso Que lo cumpla feliz En tu día dichoso que lo cumpla feliz El tema musical de esta manera Muchas felicidades reiteramos Para Natalia González En el día feliz de su cumpleaños En este feliz aniversario de su nacimiento Le saludaban con sus mejores augurios de felicidad Con sus mejores sentimientos Sus hermanos Fabiola, Sergio y Antonio Catorce con catorce minutos En todo el territorio nacional La hora de representar feliz El ciento beso de ZP32 Radio El cuándo La médica de Mesia Durea Avisa que está atendiendo En la compañía Ya te mostrará Hasta el jueves Dieciséis En esta semana En la compañía El cuándo El cuándo